Hola. Bueno, mira qué pregunta nos están haciendo por Instagram. Me dicen, hola, hace dos días llevé a castrar a mi gato. Mi duda es si en todos los casos de la castración les quitan los testículos a los gatos. José, me pones un pi, ¿no? No. Vale, ya que él los tiene. El veterinario me dijo que solamente lleva un pequeño corte y no necesita puntos, ya que esta parte de piel cicatriza sola. Realmente estoy en duda de si mi gato fue castrado. Ay, yo no sé qué os pasa, que preferís la opinión de cualquiera que esté por internet, y en cualquiera me incluyo yo, a lo que os está diciendo vuestro veterinario, que es al fin y al cabo el que tiene delante a vuestro gato y os conoce bien. Yo en este caso siempre os digo que confiéis en vuestro veterinario, por favor, que él conoce bien los casos y yo simplemente me estoy aquí refiriendo a cosas generales que vosotros me contáis y que, bueno, pues yo a partir de lo que me contáis interpreto y así os doy mi opinión, pero bueno, en fin. Con lo que me estás diciendo, yo creo que posiblemente tu gato sí fue castrado. Lo que pasa es que la castración no significa eliminar los testículos y el escroto. Muchas veces el escroto se queda ahí y parece que el gato sigue teniendo testículos, pero te aseguro que no los tiene. Los testículos han sido eliminados completamente. Si es una castración, siempre los testículos se eliminan. Si es una esterilización, que eso casi nunca se hace o nunca se hace, en ese caso no, solamente se seciona el cordoncito para que no pueda tener descendencia y ya está. De todas formas, de esto ya te hablé un poco más en profundidad en otro vídeo en el canal principal. Ya sabes que te lo dejo por aquí. Voy a la segunda pregunta, que es el tema de los puntos. Sí, los gatos normalmente no llevan puntos después de la castración. La incisión se hace en el escroto y esa piel, al ponerle el punto, generalmente cicatriza bastante mal. Hay veces que se le ponen los puntos de todas formas, pero lo más normal es que no lleven. Y no pasa nada porque eso al final acaba cicatrizando, acaba pegando perfectamente en una semana y el gato, como si no hubiera tenido, hay absolutamente nada. Esto es una diferencia con respecto, por ejemplo, a los perros, que en el caso de los perros siempre tienen puntos y la incisión no se hace en el escroto, sino que se hace un poquito más adelante. Por eso es por lo que a los perros sí se les sutura. No te preocupes porque tú hayas llevado a castrar a tu gato y de repente mires detrás y no veas que haya ya algún punto porque no se le ha caído. Es que probablemente no los lleve desde el principio. Tú solamente te tienes que preocupar de hacerle las curas y ver que la cicatrización se siga produciendo bien y al cabo de una semana probablemente tu gato ya esté como si no le hubiera pasado nada. Y por favor, este tipo de dudas es siempre mucho mejor que las consultéis con vuestros veterinarios, que cojáis el teléfono, que hagáis una llamada y que se lo preguntéis así como lo estáis preguntando a mí, que él no va a tener ningún tipo de problema en responderos y os va a poder decir mucho más seguro qué es lo que ha hecho con vuestro gato, está claro. Y además eso os va a ayudar a vosotros a quedaros mucho más tranquilos.